Hola mi gente linda, bienvenidas a un nuevo vlog de La Fontana, espero que todos estén gozando de muy buena salud por aquí nosotros estamos bien, gracias a Dios y bueno, que les digo, hoy es miércoles 15 de junio, hoy si que no se me olvidó la fecha en el otro video no sabía que fecha teníamos, pero hoy si se, porque hoy es mi cumpleaños ay, ay, ay hoy es mi cumpleaños y bueno, si me ven con esta fecha es que yo estoy limpiando mi casa porque hoy vienen unas amistades y la familia de mi esposo y vamos a hacer aquí una parrillada, algo no grande, una bobería pero bueno, vamos a hacer aquí algo y ahora me quiero pintar el cabello como les dije la otra vez, no, como les dije en mi último video que me quería pintar el cabello pero bueno, no me lo quería pintar todavía, pintado, pintado de rojo sino darme como un champú color o algo así, pero bueno ese champú color me probé en una mechita y no me funcionó yo lo tengo ahí, ahora se los voy a enseñar porque ahora no lo tengo aquí a la mano pero cuando entre en la casa se los voy a enseñar yo tengo aquí el tinte que me voy a dar espérense, para enseñárselo es este de aquí este de aquí miren aquí vamos a ver normalmente ustedes saben que, bueno, mi pelo es súper oscuro negro, negro, negro una amiga mía me dijo que hiciera una mezcla de bicarbonato con vinagre de manzana y que me lo echaran el cabello para que el color que tenía negro, bueno, se me fuera todo lo que me quedara del color negro lamentablemente lo hice pero no tenía mucho bicarbonato por lo que no sé si me dio resultado o no pero bueno, lo hice ustedes saben que cuando uno se da un color rojo bueno, tienen que darse muchos colores rojos muchas veces para que te cojas con esta base tan oscura hacerte como una decoloración y yo, bueno, no quiero hacerme decoloración pero bueno, este tinte yo me lo compré en internet y hace ya mucho tiempo fue el año pasado no me lo había dado a mi cumpleaños me dije ay, quiero darme un tinte y no quiero que sea negro o quiero cambiar porque ya estoy destinada en negro a pesar de que el negro a mí me gusta porque te cuida mucho el cabello pero bueno, quiero estar un tiempo con el rojo pero bueno, ya si tantas chachas aquí tengo el color yo estoy limpiando la casa como les dije ya terminé la parte de arriba ahora voy a limpiar la parte de abajo con las ventajas y todo que están súper sucias para cuando ya los invitados no tenga la casa tan sucia pero bueno me voy a dar el colorcito y después sigo trabajando el niño está en el ciclo mi esposo trabajando y así está la cosa voy a darme tintecito voy a dejar la muela porque hoy sí tengo muchas, muchas, muchas cosas que hacer bueno aquí tengo los dos tintes no se fijen el reguero que tengo en esta mesita aquí en el patio aquí tengo los dos tintes rojos aquí tengo el perósito de 30 y me encontré este este tinte violeta a lo mejor le he hecho un poquito yo en el invento vamos a ver qué pasa pero no mucho no voy a hacer que que se me quede muy oscuro y este es el que yo tengo que es como un champú color pero que no me resultó en mi cabello lamentablemente lo compré por gusto vamos a empezar con la preparación ya me cambié de ropa y no tengo un pincelito pero bueno con el mismo dedo así lo voy a a estar revolviendo todo y bueno me lo voy a poner en el cabello vamos a ver qué pasa aquí tengo la mezcla no le eché violeta porque está viejo no sé no quiere salir bueno lo vamos a dejar con el rojo nada más y ahí está la mezclita tengo el cabello pintado miren ahí ahora me lo voy a poner en un gorrito para seguir trabajando y tengo también que ir a buscar la carne es aquí en mi barrio en una carnicería vamos a ver cómo me queda cuando me lave el cabello ay 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 estoy loca por ver un poco rojo si me va a quedar eso eso de seguro seguro pero vamos a ver porque este es un color magenta no sé si les conté pero este es magenta y vamos a ver si me gusta el rojo porque a mí no me gustan todos los rojos vamos a ver qué pasa gente linda aquí me puse en el so para que vean me lo acabo de lavar el cabello vamos a ver no sabía que la parte de la raíz me quedaba más clara que el resto pero bueno ya está dado no sé vamos a ver voy a esperar que se me seque voy a quizás me lasee un poquito el cabello y vamos a ver qué pasa vamos a ver porque bueno no me hubiera gustado que la raíz la estuviera así tan clara pero bueno vamos a ver todavía no estoy muy 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 conforme pero vamos a ver ya yo fui a buscar la carne y ahora voy a seguir limpiando porque si no no voy a terminar más nunca y aquí ya casi son las dos y ahorita tengo que ir a buscar al niño al círculo por lo que voy a seguir trabajando mi gente linda y eso es para la mamá guau pero que lindo mi amor dale un besito mamá más flores ay 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 que estoy en el camino ya el pelo me lo arreglé me lo lasee un poquito no muy bien porque yo no sé muy bien alaseándome el pelo y además que la plancha que tengo no es muy buena y ahora estoy aquí bueno vine aquí a comprar un pollo que me hace falta para hoy ya lo otro lo tengo hay unos limones que a lo mejor hay una limonada y otras cositas que necesito entonces después le enseñé el cabello porque me lo alice rápido ay me hizo como un torniquete así le decimos en Cuba o el tubo y creo que le dicen también en República Dominicana y me dice ese torniquete para más o menos y tampoco se puede decirme torniquete pero me lo enrollé ahí un poco me puse un pañuelo y esto y ya después se los enseño ahorita bastante cuando me bañe y me cambie de ropa estoy muerta de cansada de tanto trabajar pero muerta de cansada pero bueno que le vamos a hacer a eso hoy es mi cumpleaños nos vemos dentro de un ratito que linda bueno llegué hace un rato porque después me fui después de la última toma que le hice a ustedes pasó ya como creo que como tres horas porque tuve que hacer una diligencia y llegué exactamente que la 6 corrí me bañé y bueno aquí estoy porque ya casi los invitados estaban aquí y yo todavía no había llegado entonces bueno aquí así tengo el pelito no sé díganme ustedes yo miren aquí que rojito está déjenme ir para el so para que me vean bien miren así lo tengo déjenme ir para que me vean ver bien vamos a ver esta parte que delante tan rojita es la que no me gusta mucho pero bueno ahí va ahora déjenme presentarle a mis invitados déjenme ver quién quiere salir en la cámara y quién no para enseñarles a ustedes ya están casi todos aquí solamente una amiguita mía no pudo venir pero bueno así es la vida y y el pelito bueno me gustó lo que esto rojito aquí no me gustó mucho y así estoy yo vestidita un poquito como que como de verde estoy vestida de verde así esta cosa miren aquí tenemos más carne pero bueno nada más sacamos esto como ustedes ven aquí miren ay 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 esto está riquísimo y este es nuestro aparatico para nuestro krill bueno gente linda aquí les presento a a mis invitados a rosa ya ustedes la conocen ya nuestra rosa de república dominicana y la hija de rosa su esposo mi amiga ciencia también ustedes la conocen ciencia que cosa es eso chicas esto por aquí tenemos a mi cuñada a su hija al novio a mi suegra al hijo de mi cuñada su esposa aquí está todo el familión a mi esposo aquí está que es el cocinero saluda a la cámara y por allá está mi niño jugando con el niño de rosa gente linda aquí estamos todos comiendo y disfrutando este es el vecino mío querido gente linda mira como tengo flores yo aquí miren aquí qué manera de regalarme flores hay hay muchas 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 flores enseñó mucho porque bueno estamos ahí comiendo compartiendo hay música también y no hay mucho que enseñar pero bueno aquí estoy yo pasándola bien disfrutando mi cumpleaños y qué es lo más importante cojita Salud Moje Bitte ohne Gesang, ok? Bueno gente linda Ya aquí son las 10 de la noche Y miren como yo ando Que parezco una loca Les diré que pasé un día muy bonito Con mis amistades Y la familia Pasé un día espectacular Me reí cantidad, bailé Si pasé un día Maravilloso Que eso es lo importante Pasé un día muy pero muy bonito Les puedo decir que ya voy a dejar el videito hasta aquí Ya mis invitados se fueron Está mi suegra nada más aquí y mi vecino Y ya estoy organizando la cocina Para dejarlo organizadito Que mañana tengo que trabajar Espero que les haya gustado Y como siempre digo Los quiero mucho Cuídense mucho Besitos para todos Y nos vemos en un próximo videito Hasta la próxima Bye, chao Chao Bye ¡Gracias!